Esta es la nueva versión de Inkscape, la 1.3, que como en las versiones anteriores también va a salir con una pantalla de bienvenida, que esto se puede desactivar apretando el mostrar esto siempre desactivándolo. Nos va a permitir abrir los últimos archivos que abrimos o abrir algunas plantillas, tamaño A4, algunos formatos de video, de redes sociales, de formatos de pantallas. Y tiene algunas cosas nuevas como constructor de forma, personalizado, que son otros que tienen iconos, y en el personalizado vamos a poder, yo lo que hice fue copié algunos archivos que hice yo, los trípticos y el díptico, los copié a una carpeta para que esté en la carpeta de templates. Entonces, si yo quiero empezar con un archivo nuevo, por ejemplo en A4, lo selecciono y me va a abrir Inkscape con ese formato preestablecido. El programa Inkscape, obviamente que tiene todas las posibilidades de dibujar con libertad y también algunas herramientas podrá poder trabajar con precisión. Si yo necesito generar una línea guía, puedo arrastrar desde la regla hacia la posición donde yo quiero esto, yo puedo soltarla y después hacer doble clic de vuelta a la línea guía para cambiar su posición y puedo ponerle un valor exacto. Pero también la puedo eliminar. Otra manera de generar una línea guía es, yo puedo generar un objeto y este objeto ir a objeto y objeto a guías, que es mayúscula G, lo va a convertir en línea guía. Esa es una manera de hacerlo. Otra manera que puedo utilizar en esta versión de Inkscape es hacer algunos objetos que me sirvan de referencia. Por ejemplo, yo voy a poner un objeto en cada punto y después voy a arrastrar las líneas guías y voy a hacer que encastren con ese objeto que prearmé. Y después los puedo borrar. Las líneas guías no van a salir impresas, simplemente nos ayudan a disponer del contenido en la hoja. También yo voy a, si yo pongo objetos dentro de la hoja, ahora en esta versión de Inkscape van a ver que aparecen opciones para ajustarlo, a centrarlo respecto a la hoja y respecto a otros objetos. Esto se puede activar y desactivar apretando el símbolo imán que está acá arriba a la derecha. Después el otro aspecto que quizás ustedes quieran cambiar del aspecto que viene por defecto, es que por defecto se llama, tiene modo pantalla ancha donde pone los paneles acá al costado, pero en el caso de mi resolución de pantalla no entran todos los elementos y me resulta incómodo. Así que yo lo suelo desactivar a este modo más convencional. Acá arriba voy a tener las típicas opciones de abrir archivo, copiar, pegar y acá voy a tener una serie de paneles. Los paneles, por ejemplo, si yo quiero definir el color de un objeto, puedo apretar en ese botón o hacer doble clic en los colores. También voy a tener una herramienta de tipografía, de capas, de administrar, de ver los objetos y una serie de herramientas útiles. Principalmente lo que vamos a utilizar primero es la cuestión del color y las cuestiones de capa. Pero una de las novedades en Inkscape 1.3 es la posibilidad de hacer archivos multipágina. Podemos venir acá a la última opción de páginas y puedo indicar de hacer más de una página con contenido. La ventaja es que yo puedo generar varias hojas de documento y generar un PDF con todas las hojas. No hace falta pasarlo por otro programa para poder generar un informe o alguna cuestión donde puedo incorporar todas las ventajas de los gráficos. Después hay algunas herramientas de dibujos que después vamos a ir viendo más en detalle. Uno puede trabajar de una manera más técnica o de manera más artística, depende de las necesidades. Y las herramientas de ajuste se pueden desactivar cuando no las queramos y cuando nos molestan para ciertos tipos de ilustraciones. Gracias.